Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Juan Diego Cano Torres. Soy de la Asociación Sacerdotal San Pablo. Es una asociación misionera y actualmente curso segundo de filosofía. Soy de la ciudad de Medellín y estoy haciendo mi proceso hacia el sacerdocio. La canción que les voy a presentar se llama Ven Señor Jesús. Tú, Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior. Todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar. Esas cosas que no dejan caminar. Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida. Y me has dado grandes cosas. No puedo olvidar los momentos que mi vida quedarán. Los momentos que mi vida quedarán. Por eso, ven Señor Jesús. Jesús, te quiero decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguirme. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ya tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Por eso, ven Señor Jesús. Por eso, ven Señor Jesús, te quiero decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguirme. Por eso, ven Señor Jesús. Por eso, ven Señor Jesús. Y ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. 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 En esta oportunidad hemos invitado a Juan Diego Cano, Seminarista de la Asociación Sacerdotal San Pablo. Bienvenido, Juan Diego. Muchas gracias, Martín, por esta invitación que me haces y que le haces también a los televidentes a compartir la palabra. La palabra que es vida. La palabra que se nos abre para que nosotros nos adentremos en ella y ella también pueda entrar en nosotros para cambiar nuestra vida. Juan Diego, usted nos comentaba que su infancia la vivió en el campo. Así es, Martín. Mi infancia fue una infancia, por una parte fue muy bonita, por otra parte también fue difícil. En el campo, las personas se conservan mucho. En el campo, las personas disfrutan de las zonas verdes y todos esos lugares lo que le hacen a la persona es fortalecerla y animarla a seguir un camino espiritual. Pero hay veces también se le dificulta porque experimenta la soledad y no tiene la capacidad o la oportunidad de compartir con amigos de su misma edad. ¿Hasta qué edad estuvo en el campo Juan Diego? Martín, toda mi vida, toda mi vida estuve en mi campo, en el campo e inclusive en este momento vivo en el campo. El seminario está rodeado de muchísimo campo y mi familia también vive en el campo. O sea que mi vida como tal ha sido toda en el campo. Juan Diego, este nombre que es tan religioso, ¿lo tomaron de Juan Diego, el Pla Virgen de Guadalupe? Martín, no creo. No creo porque mi mamá conocía más bien poco de, quizás de este santo, pero yo creo que fue más como un llamado del Señor desde el principio, como ese llamado que le hace Dios al profeta Jeremías. Desde el vientre te escogí, te constituí profeta de las naciones. Y es muy bonito, ¿por qué? Porque Juan Diego está relacionado con la Santísima Virgen María. Ella que ha influido muchísimo en mi vocación y ha sido una madre que me ha ayudado a seguir adelante en este caminar hacia el encuentro con Dios. O sea que para usted es perceptible de alguna manera que la Virgen María está presente en su vida vocacional. Claro Martín, total, total. Es una madre que está al pendiente, está pendiente de su hijo, está pendiente de ese pequeño hijo que es débil y que necesita de los cuidados de una madre. Porque es cuando, si yo soy pequeño, cuando los niños son inquietos, los niños son inquietos y salen corriendo, y cuando se caen lo primero que llaman es a la mamá. Entonces, yo Juan Diego llamo a mi mamá porque ella, la Santísima Virgen María, me ayuda a seguir adelante, me reconforta, me da consuelo. Y llevar la cruz con María es llevar algo más liviano, aunque requiere sacrificio, pero es llevar algo más liviano y con muchísimo más amor. Porque ella, que también subió al Calvario con su hijo, nos enseña a seguir adelante, a llevar nuestra cruz. ¿Qué oración o cómo es su relación diaria con la Virgen María? Mi oración diaria con la Santísima Virgen María, yo le digo mucho a mi hermosa, ¿por qué? Porque es una relación de madre a hijo. Y ella me toma, nos toma a cada uno de nosotros y nos invita, usted también es la evidente, te invita a que tengamos una relación con ella de mamá a hijo, una relación de toda confianza, una relación de toda entrega, una relación que sea llena de amor, de fidelidad. Y es una relación que cada día, yo le pido mucho al Señor que me enamore de su madre para enamorarme más de Él. Y es una relación que me lleva a ese encuentro con el Señor, porque a ti también te la evidente. Él y ella te toman de la mano y te ayudan a avanzar en el camino de la vida espiritual. Entonces, la relación con ella es una relación de amor, de confianza, de una mamá con un hijo que le ayuda a uno a seguir adelante. Entonces, la Santísima Virgen María, después de Jesús, es todo. Pero en actos concretos, ¿qué hace usted para comunicarse con ella? ¿En la misa o cuál es la relación en actos concretos con la Virgen María? Antes de la Eucaristía preparo mi corazón haciendo la oración del Magnífica. ¿Y qué es lo que hace ella? Prepara mi corazón para vivir esa Eucaristía de la mejor manera. También con el Santo Rosario. Qué bonito que usted es la evidente, que nos está viendo, observando en este momento, le regalará un ramo de rosas a la Santísima Virgen María. Es tan bonito y ella se pone tan contenta cuando le regalas ese ramo de rosas. Ese es mi detalle para ella diario. Yo le regalo rosas, que son el Santo Rosario. También mi relación con ella es ir antes de estudiar al seminario, entregarle mi estudio y decirle, madre, contigo, por ti, y contigo me apoyaré porque dependo de ti como un niño. Usted me decía fuera de cámaras que usted estaba comenzando una vida, digamos, de mundo, que estaba comenzando a fumar. Pero vino algún señor y le predicó y le dio un testimonio. Y dice usted que se dio cuenta que una persona o que un joven sin Dios es un joven distinto a un joven con Dios. Sí, Martín. Cuando tenía 14 años, estaba empezando mi vida, una vida desordenada, una vida de pecado, inclusive provee cigarrillo a escondidas de mi mamá, a escondidas de muchos. Y cuando llega el Señor, yo le digo, Jesús, a través de este Señor, de este hombre que se llama Don Darío, en San Antonio de Prado. Él, Jesús, el Señor, a través de él, me dice, Juan Diego, hay que preparar maletas porque uno no sabe en qué momento se va a ir. En el momento que Juan Diego se dice, prepara maletas, yo empiezo a orar el Santo Rosario. Y gracias al Santo Rosario y a la continua vida de oración, el Señor poco a poco me fue llevando en ese camino, en esa lucha. ¿Para qué? Para hacerme llamado a la vocación sacerdotal. Y tú decías, Martín, que los jóvenes ahora en día se sienten vacíos, se sienten solos. Y es eso, cuando no se tiene a Dios en el corazón, cuando tú, joven, que me estás viendo, no tienes a Dios en tu vida, en tu corazón. Quizás estás viendo este programa por curiosidad que está diciendo ese joven. Cuando usted no tiene a Dios en su vida, se siente vacío, busca otras cosas diferentes, busca llenar con cosas del mundo, busca llenar ese vacío que tienes en tu corazón con miles de cosas como lo estaba haciendo yo en mi juventud. Pero Dios me sale al camino y llena mi vida de tanta felicidad, joven, de tanta felicidad, de tanta dicha. Yo ahora siento paz, siento tranquilidad, me siento lleno, me siento pleno. Que es una lucha continua, que es una lucha constante, que también hay que sacrificarse, que uno a veces se cae, pero el Señor lo levanta. Es eso. Bueno, ahora que te sientes vacío, yo te hago la invitación. ¿Para qué? Para que le entregues todo eso a Dios, te entregues a Jesús y le entregues su vida. Jesús es tú, un caballero. Toca la puerta de tu corazón y te dice, me abres la puerta. Joven, le quieres. Madre de familia, padre de familia, le quieres abrir la puerta a Jesús. Bueno, Juan Diego, la tarea principal de nuestro programa es leer el Santo Evangelio. Entonces hoy le correspondió a Juan Diego el Evangelio de San Marcos, capítulos del 14 al 20. Entonces, para que nuestros queridos televidentes se sitúen en las Sagradas Escrituras. Y va Juan Diego a regalarlos una oración previa para pedir la asistencia de Dios, del Espíritu Santo que es Dios y de la Virgen María. Yo te quiero invitarte a la evidente que estás en tu casa, que estás quizás en la oficina o en algún lugar, que cierres tus ojos un momento y le entregues tu vida y tu corazón al Señor. Que le entregues esos problemas y esas dificultades que tienes, que le entregues esas heridas quizás de niñez, quizás de un papá que no te amó, quizás de una mamá que tampoco lo hizo. Yo quiero hacerte la invitación para que sientas la presencia del Señor en este momento y en este instante que pasa por tu vida y te dice, Hijo, hija, ¿me quieres abrir? Yo quiero invitarte para que le abras tu corazón y tu vida al Señor, para que le permitas entrar. Para eso invitamos a la Santísima Virgen María. Le pedimos a ella que interceda ante el Señor para que nos mande el Espíritu Santo. Para que llene nuestra vida y nuestro corazón. Entrégale todos esos problemas y esas dificultades que hay en tu vida. Y pide el Espíritu Santo para que nos ilumine, te ilumine y me ilumine, nos ilumine para proclamar el Evangelio. Ese Evangelio que nos da vida y de la mano de la Santísima Virgen María. Ella que es la esposa del Espíritu Santo, trae el Espíritu Santo, le pide al Espíritu Santo que venga y va a morarnos en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra asistencia para ser felices y entender la palabra de Dios. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino ha llegado, convertíos, cree en la buena nueva. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús le dijo, Venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes y al instante le siguieron. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca, arreglando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Cebedeo en la barca, con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Juan Diego, qué palabra tan hermosa la que usted nos ha compartido en este domingo. Pues nos dice que después de que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. ¿Cuál es en este contexto del Evangelio la buena nueva de Dios? La buena nueva es el Evangelio. Ese Evangelio que transforma la vida de cada una de las personas que escuchan. Ese Evangelio que transforma, que llena, que restaura. Por eso muchos le siguieron. Cuando Jesús proclama la buena nueva, que es el Evangelio, que es el reino de Dios, muchas personas quieren seguirle, porque es una novedad. Es algo que transforma y que llena la vida. Pero además, Juan Diego, este Evangelio no es sólo para transformar la vida acá, sino que nos da una vida eterna, ¿no? Así es. Cuando cada uno de nosotros tomamos la palabra de Dios en práctica, no sólo la leemos y ya, sino que la tomamos en práctica, la llevamos a cada una de las personas. Todas esas obras que son hechas con amor y sólo en el amor vamos a escalar para llegar a esa vida eterna que el Señor nos propone y que debemos... Es como una tarea en la cual debemos de alcanzar. También acá nos dice que la invitación es a convertirse. Ya sabemos que hay un reino y que hay una vida nueva, pero Él invita a convertirse y a creer en esta buena nueva. Así es. Y los televidentes se preguntarán, ¿qué es la conversión? Y yo puedo convertirme. Yo, Juan Diego, puedo cambiar de vida ya caminando, caminándole al Señor. Señor, todos estamos invitados a la conversión, a ese cambio de vida. Usted, madre de familia, padre de familia, joven, usted y yo, estamos invitados a pasar a la otra orilla, a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestro corazón, a cambiar esos actos que no son agradables a Dios y que nos hacen daño a nosotros, nos dañan el corazón, nos dañan la vida, dañan nuestra familia, dañan nuestro hogar, nuestros estudios, nuestro trabajo. Y cambiar todo eso para seguir al Señor, eso nos va a hacer felices. Entonces, ¿la conversión es qué? Pasar a la otra orilla. ¿Qué cosas podrían ser las que desagradan a Dios? A mí, por ejemplo, pues personalmente, lo que no agrada a Dios quizás son las mentiras. El no ir a misa, eso. El no ir a misa, el no participar de ese sacrificio donde Jesús se hace pequeño para entrar en nuestra vida. El no ser fiel, el ser un joven que se deje llevar por la gallada y que se deje llevar por los amigos y sea desobediente a sus padres, sea desobediente a Dios y destroce su vida, destroce su vida en el vicio y en todas esas cosas. Como un padre de familia también, no ser responsable en el hogar, no serle fiel a su esposa y miles de cosas. Emborracharse también. Entonces, y el papá no es solo para llevar el mercado. Usted papá que me está viendo, no es solamente para llevar el mercado, es para darle amor a sus hijos, para darle amor a su esposa, para ser un padre fiel, para ser un padre de familia de Dios. Porque los hombres, lo digo por experiencia propia, Juan Diego, es más, o sea, nosotros dudamos más. Como hombres, dudamos más. Entonces, es ser un padre, una madre, un hijo comprometido con Dios. Es dejar muchas cosas que le desagradan a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé un premio que es grande y que es la felicidad. Eso es lo que busca Dios. Bueno, también nos dice que Jesús iba bordeando el mar de Galilea y vio a Simón y a su hermano, Andrés. Ellos estaban largando las redes y Jesús les dijo, venid conmigo. Este es algo muy interesante porque es un llamado que de alguna manera le hizo a usted y me ha hecho a mí y le sigue haciendo a todos los televidentes. Claro, porque el Señor nos dice, venid conmigo. Y uno dice, señores, ¿cómo voy a ir a ti? Yo siendo joven, un joven que quizás tiene otras oportunidades, un joven que, como muchos, quizás que quería divertirse entre tantas cosas. Pero el Señor me dice y te dice a ti, venid conmigo. Venid que yo te voy a regalar muchas cosas, pero tienes que dejar muchas cosas también. Venid conmigo. ¿Por qué? Porque yo te quiero hacer feliz. Porque tú eres importante para mí. Porque yo te elegí. Porque tú eres lo más importante de mi vida, dice el Señor. Entonces, venid conmigo. ¿Para qué? Para que se hagan partícipes, para que llene tu vida, para que llenes ese vacío. Venid conmigo. ¿Para qué? Para hacernos pescadores de hombres. Porque cuando nosotros nos vamos con Dios, Él, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a contagiar el corazón de tanta alegría y tanta plenitud y de tanto amor que nosotros vamos a tener que decirle a los demás, mira, el Señor está con nosotros, el Señor está conmigo, cambió mi vida. Hace tú lo mismo. Sentí esta alegría que yo siento. Juan Diego, ¿usted tiene qué edad? Martín, tengo 21 años. ¿Y tenía novia antes de venirse para el seminario? Martín, como todo hombre, estuve enamorado. Porque estar enamorado es una cosa muy bonita y muy especial. Incluso cuando estaba en un cuarto de primaria, tuve una novia, pero yo me sentía súper mal. Era como una sensación que yo dije, no, esto no, esto como que no es para mí. Y al instante le dije a ella, ¿cierto? No, mejor no. Entonces, como hombre estuve enamorado, ¿cierto? Como hombre estuve enamorado. Y como todos los hombres, quizás soñaba con una familia, con un hogar, pero el Señor me salió en el camino y me tiene enamorado. Me tiene enamorado y el Señor me toma y yo entrego mi amor a Él y Él entrega mi amor a mí. Y Él me ama muchísimo más. Me entrega su amor. Entonces yo me siento más pleno, me siento más pleno. Entonces yo estuve enamorado, pero ahora ese amor se transformó en el amor hacia el Señor que poco a poco me ha ido llevando hacia la plenita. ¿O sea que usted le recomendaría a los jóvenes que piensen en enamorarse de Jesús? Claro, es importantísimo. Usted, mujer que me está viendo, si quiere conseguir un caballero, enamórese primero de Jesús. Enamórese de Jesús y así vas a reconocer que tienes, que vales mucho, que eres importante. Y al reconocer eso, porque Jesús te va a hacer reconocer eso, a reconocerlo, ahí sí vas a buscar un hombre que te va a hacer feliz. Lo mismo para los hombres. Enamórate de la Virgen María y la Virgen María te va a mostrar cuál es la mujer indicada, cuál es la mujer que más te conviene para tu vida, porque esa mujer te va a hacer feliz. Si tú quieres venirte para el seminario, bienvenido. Eso es una vida muy bonita. Es una vocación, un llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Un llamado en especial. Un llamado que el Señor te dice, ven y si tú quieres le respondes. Y si tú no quieres, el Señor. Porque te ama tanto, ama tu libertad y te deja escoger. Bueno, Juan Diego, usted nos dice que pertenece a una asociación sacerdotal llamada San Pablo. Cuéntenos, ¿cómo es esa asociación? Martín, esta asociación está caracterizada por dos palabras. Por la misión y por la oración. ¿Oración por qué? Porque es una casa donde se respira el silencio. Es una casa que te permite experimentar la presencia de Dios y te prepara para ir a la misión. Es decir, tú te preparas en la oración para ir a la misión. Cuando tú oras, en la medida que tú ores, los frutos se verán en la misión. ¿Y la oración te va a ayudar para qué? Para que te encuentres con Dios, para que tengas fortaleza, para que ames más lo que haces y puedas ir a llevar a los otros el Evangelio de Dios y así sea tu testimonio más convincente. ¿Ustedes hacen misión en el país o fuera del país? Martín, nosotros hacemos misión dentro y fuera del país. Algunos sacerdotes están en Panamá, en Perú, en Cuba. También han estado dentro del país, en Guapi, en el Chocó. Incluso hace poquito estuve en el Chocó, en Curvarado. Y también estuve en Guapi, donde está nuestro monseñor Carlos, el primer obispo de la casa. ¿Ustedes ya tienen un obispo de la casa? Sí, Martín, nosotros ya tenemos un obispo en la casa, por gracia de Dios. Y es un obispo que se caracteriza por su amabilidad, por su sencillez, por su entrega. Es un ejemplo a seguir y lo motiva. ¿Motiva al vocacionado para qué? Para seguir adelante este camino. Bueno, queridos televidentes, ya vemos que Juan Diego está haciendo promoción vocacional. Para que vengan muchos jóvenes y además promete que de ahí salen obispos. ¿Por qué dice que es el primero, no? O sea, que va a haber una secuencia de obispos de San Pablo. Posiblemente, Martín. El Señor se tiene muchas cosas preparadas. Entonces, uno debe estar preparado o uno debe estar dispuesto para que el Señor haga en nuestra vida lo que Él más desee, porque eso nos va a hacer felices. Juan Diego, ya para culminar nuestro programa, despídase de nuestros televidentes. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención prestada. Y les pido una cosita, como dice el Papa Francisco, ore por nosotros. Muchísimas gracias y que tengan una vida feliz en el Señor. Listo. Bueno, entonces agradecemos, Juan Diego, su compañía, su visita, el habernos profundizado en la Palabra de Dios. Agradecemos a la Asociación Sacerdotal San Pablo, quien nos ha prestado a su seminarista. Y también damos las gracias al Canal de la Unión, que nos presta este espacio, a Don William, y al Seminario Nacional Cristo Sacerdote, donde nos encontramos en este momento. Recordemos que la invitación de cada domingo es no faltes a la misa. Si viendo este programa no has ido a misa, recuerda que aún es mediodía, aún tienes tiempo para ir al transcurso del día. Si no vas, mañana lo lamentarás. Así que vaya, porque el amor no se puede dejar abandonado. Y le recordamos que el Rosario también es un arma, nos dice aquí Juan Diego, para que podamos llevar bien la vida, podamos sortear las dificultades. A todos ustedes, feliz comienzo de año. Ya está avanzando casi medio, más de medio mes. Y ya se acercan las actividades, el estudio, el trabajo. Sigan animados, sigan confiando en Dios. Y ánimo, bendigamos a Dios por cada cosa que nos pasa en estos días. Dios los bendiga, y en ocho días nos encontramos con un nuevo invitado en nuestro programa con la Biblia. Recuerden nuestro eslogan, Espíritu Santo, ilumínanos. Y santificanos. Bien, Juan Diego, muchas gracias y buena semana. La canción que vamos a interpretar a continuación se llama Como Elías en el desierto. Todo parecía sin sentido Corría sin saber a dónde ir Nada parecía consolarme Pensaba tantas veces en partir Me arrodillaba ante tu cara Y te decía Señor Señor, dime qué quieres de mí He pecado Y no sé si me perdonas Ya no soporto Seguir viviendo así Entonces, como Elías en el desierto Yo me quedé Dormido bajo tu altar Ángel que tú enviaste Ángel que tú enviaste desde el cielo Me dio de beber Me dio nuevas fuerzas Entonces, como Elías en el desierto Cansado Cansado Y dormido bajo tu altar Ese ángel me tocó Y me dijo Come Come y bebe Te falta mucho por caminar Come y bebe Te falta mucho por caminar Deja que el Señor te envuelva Deja que toque tu puerta Deja que el Señor derrame todo su amor Deja que todo renueva Deja que sea Deja que sea Deja que el Señor te envuelva Deja que toque tu puerta Deja que el Señor derrame todo su amor Deja que todo renueva Deja que el Señor derrame todo su amor Deja que el Señor derrame todo su amor